Yo comento que la Unión Europea adornó a organizaciones de la sociedad civil salvadoreña el mobiliario y equipo utilizado por la misión observadora en el país durante el proceso electoral del pasado 3 de febrero. Son nueve organizaciones las beneficiadas con el mobiliario de oficina y tecnológico, entre ellas centros educativos, clínica penitenciaria y un centro de atención a la juventud. Consiste en mobiliario de oficina como escritorios, sillas, gabinetes y archiveros. También computadoras de escritorio, laptops, celulares y tablets, equipo de grabación de audio, equipos para soporte de redes y para almacenamiento de datos, servidores, impresoras multifuncionales, baterías de respaldo, cámaras para circuito cerrado, pizarrones, lámparas de escritorio. El costo del donativo ronda los 110 mil dólares y los equipos fueron comprados en el país y se encuentran en buen estado para que las entidades puedan usarlo para sus actividades. Desearles realmente un uso adecuado y que realmente le pueda ayudar en su tarea estos materiales que sí se van a entregar hoy día. Quizás no tenemos las palabras suficientes para agradecerles, ¿verdad? Porque ya como todo esto es voluntario y ya con este nuevo equipo ya quizás hay un poco más de motivación y un poquito más de herramientas para poder hacer lo que a todos nosotros nos gusta, ¿verdad? Que es ayudar a las demás personas. Nos va a servir mucho a nosotros como cooperativa ya que necesitamos, bueno, estamos mucho en línea con el tema de la tecnología por lo que es la comercialización y aparte pues porque también estamos desarrollando otras actividades en temas de APP para nuestros productores. Va a ser de mucho beneficio y también pues decirles que es un muy buen donativo ya que son varios miles ahí que nos han dado y que como cooperativa pues no teníamos ahorita la capacidad para comprarlo. Así que muchas gracias. Este equipo de trabajo fue utilizado por la Misión de Observadores de la Unión Europea que estuvo en El Salvador alrededor de tres meses, dando seguimiento a las elecciones presidenciales que se desarrollaron el pasado 3 de febrero.